¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Para toda la raza bailadora ¡Así suena! ¡Así suena! ¡Oye, oye! 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 ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 Agarre bien su parejita caballero Se las vayan a parar Ahí va, ahí va Entrando y bailando Con la maquina, compadre Chica maquile, chica maquile Cuida Ahora sí mi gente Vamos a pasear re bonito Los temas de los temas de reino de banda de viento Pantella, esa pantalla ¡Upa! Eso es eso Para nuestros amigos de Corea del Estado de Hidalgo Pues justa Vamos a probar, compadre Que se baila bonito Pantella, esa pantalla 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!